Vamos a ver qué onda el shopping de San Luis El único que hay, si no me equivoco Si me equivoco, díganme, así voy Ya está bastante bueno, me re me sorprendió Miren lo que es esto Vamos a ver si conseguimos algo para comernos de más Ya están las primeras marcas A esta no la conozco, pero está buenísima de niño Descuentos en pingüin, ponele Franco quiere tomar un helado en Fredo, ¿o no? Y yo lo entendí, lo acabo de ver, Alfredo Siguen los adornos de Navidad San Luis Shopping, así se llama Me acabo de dar cuenta que donde dije pingüin era pato pampa Y me va a matar alguien a mí, acá es pingüin A ver si comemos ahí, es mi idea o está oscuro Amo XL, pero está en Jujuy también O sea, no tendría sentido que compre algo acá, o sí Esta marca, qué onda, está buena, tiene bien alta oferta ¿Cuántos puntos a este shopping? Y denme like si quieren más videos de shopping